Un poquito, un poquito, un poquito. Mario, Mario, ya estamos, Alejandro, Alejandro. Estudie, 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 estudie nos decían. Estudie va a tener trabajo, estudie le va a ir bien. Estudie se va a endeudar, estudie va a quedar hasta la... ...reherenda porque no va a tener nada. La verdad es que los estudiantes que salgan, sacan su licenciatura, tienen que irse por un máster. Sacan el máster, tienen que irse por un doctorado. ¿Y qué consiguen? Trabajo. ¿Por cuánto? Uno, uno y medio. Y con eso tienen que vivir. ¿Y por qué? Lindo, lindo. Gastaste 60 palos. Ya, pero... No, que le digo, no nombremos estudie, estudie, estudie tanto. Si no la vemos en la educación actual, como decía, de hace 200 años, ¿por qué no sirve? Se murió. Eso ya se murió, ese proceso se murió. No, yo te dije que se fundaron hace 200 años. Sí, pero por eso le digo, hace 200 años. Es una educación nueva, que debiera mutar, porque diría no es lo mismo. Necesitamos una educación para el nuevo siglo. Y como necesitamos una educación para el nuevo siglo, también necesitamos una constitución para el nuevo siglo. Entonces aprobamos. Entonces aprobamos. No, esto no es para el nuevo siglo. ¿Y no es mejor esta constitución que la del 80? No. ¿En materia de educación? No. ¿En qué no? ¿Podemos leer alguna? ¿Podís decirme en qué? Lo que ustedes están haciendo aquí es tomar normativa específica ya y tratarla de elevarla a rango constitucional. ¿En qué no es mejor? En los jardines, en normativa, es verdad. ¿En qué no es mejor? ¿En qué no es mejor esta constitución respecto a la anterior? Alejandro, quiero argumentos. No quiero slogans. Argumentos. Dime en qué es mejor esta respecto a la otra. ¿Y en qué no es mejor esta respecto a la otra? Menos es más. Menos es más. La constitución... La constitución del 80... No es lo que está diciendo Mario. Mario me dijo que... No, es que no me compares con Mario. No me compares con Mario. Si yo no tengo nadie en ese sector. Ok. No te comparo con Mario. Ya. Menos es más. Cuando tú dices menos, disculpa que te lo diga así, pero cuando uno dice menos, uno puede generalizar más, a poder proteger de mejor forma los derechos. Esta constitución, a ser tan específica, limita, encuadra, encierra su protección. El marco jurídico para proteger los derechos está cuadrado. O sea, ¿te parece que la decisión parvularia no debería estar en la constitución? Como gratuita. ¿No te parece que el derecho preferente de los padres... ¿No te parece que el derecho preferente de los padres Lo dice el 11. Lo dice el 11. El 19 de nuestra constitución lo dice. Bueno, pero el derecho preferente no está. El derecho preferente sí está. Pero el derecho preferente regulado por recurso de protección... Vamos a la historia de la ley. Vamos a la Comisión Hortusa. Ahí está. Hombre, hombre. Historia de la ley. Derecho preferente de los padres protegidos por recurso de protección no está. Lo sabes perfectamente. Yo sé, yo sé que la animosidad... Está o no. Está o no. Contéstame. En el 11. Está. Yo sé que su animosidad es que esto se ayude a eliminar una solución política. A ver, responde con honestidad. 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 ¿Van a salir a la calle? No, peor. Con la otra lo van a hacer. Eso va a terminar firmado por Boric. Y cuando te digan que hay un problema de origen, les van a poder mostrar eso. Porque van a ir a pelear, ¿sabes dónde? Al Congreso. Ahí van a ir a pelear. Ya. Muchachos, muchachos. Tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Cris. ¿Podemos hablar? Seguridad. Vale. Dame unos minutos. Mira. Yo, como les contaba al principio del programa, fui víctima del octubrismo. Un restaurante que yo tenía en Loreto 33, El Toro. Cuando vino este estallido delictual, destruyeron el restaurante, destruyeron el barrio, destruyeron Sanctado Centro, el barrio La Starria, que había hecho una gran pega para posicionarse como barrio turístico, gastronómico y darle trabajo a cientos de personas. Bueno, quedó absolutamente destruido. ¿Y por qué digo esto? Porque me gustaría enganchar con por qué hay que votar a favor de la actual Constitución. Esta Constitución, a mí me hubiese encantado en ese minuto, por ejemplo, que existiese una defensoría de las víctimas. ¿Qué es lo que propone esta Constitución? Ergo, yo fui víctima, me incendiaron tres veces el local y cuando tenía que ir a hacer una denuncia, no tenía absolutamente a nadie que me defendiera. Tres veces. Quemaron sillas, quemaron mesas, en el semáforo de la esquina el que baila pasa. Y todos los octubristas aplaudían. Que por cierto, octubristas que hoy son gobierno. Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola, el alcalde Jaue y compañía. Todo eso está en imágenes. Uno lo busca en YouTube y están ahí. Todos aplaudían. Me hubiese gustado que existiese una fiscalía super regional para que persiguiera esta violencia. Porque, qué curioso, yo no recuerdo que hayan tantos presos del estadio social. Se encendió la mitad de la línea de los metros, no pasó absolutamente nada. Y esta constitución va a ayudar a que se pueda perseguir a estos delincuentes. Si este estadio hubiese sido con esta constitución, que ojalá se pruebe el 17 de diciembre, vigente, otra sería la historia. Habrían mucho más personas presas, estoy seguro. Y que además lo hubiesen nombrado con palabras como fue terrorismo. Porque esto fue terrorismo. Y esta constitución aprieta, aprieta el terrorismo. Reconoce a las víctimas. Reconoce a las víctimas del terrorismo. Así que finalmente, y por qué hago este llamado final a votar el 17 de diciembre a favor de este texto. Porque este es el cierre del octubrismo. Estamos hace cuatro años en Pana como país, con la violencia y la inseguridad desatada, una economía en el suelo. Y la única manera de salir adelante es sepultar este octubrismo y pensar en el futuro, que Chile vuelva a crecer, vuelva a ser seguro. No puede ser, y con esto cierro Gonzalo, no puede ser. ¿Vieron la última encuesta CEP? 45% de las personas están dispuestas a ceder sus libertades personales con tal que le garanticen seguridad al Estado. Alejandro. Una exactitud. Las constituciones no regulan el derecho penal como tal. Abarcan derecho, otorgan un marco jurídico para la aplicación de este. El derecho penal, lamentablemente en Chile, nuestro código penal, no sé si sabrán de cuándo es, pero no es del siglo pasado. No, pero la casa magna de Inglaterra es de 1215. Sí, pero es un derecho constituyente. Bueno, de acuerdo, pero no tienes por qué andarla cambiando. Lo que está diciendo Cris es otra cosa, Alejandro. No, no es otra cosa. Aluda a los delitos como tal y que no le respondió. Alejandro, déjame solamente hacerte una precisión. Tú tienes toda la razón. El derecho penal no está en el código, no está en el código penal y no está en las constituciones. No hay una regulación, pero lo que se refería a Cris es otra cosa. Perdón, déjame terminar. Dos instituciones que sí crea esta constitución. La Fiscalía Supra Regional, eso es un hecho en esta constitución. Segundo, el tema del reconocimiento al terrorismo y a la posibilidad de pedir indemnización por daño y perjuicio lo establece la constitución por primera vez. Porque al final hay una falta de servicio del Estado cuando no te provees seguridad. Y además, la Defensoría de las Víctimas, tan es evidente que la Defensoría de las Víctimas es importante que ahora el gobierno acaba de mandar un proyecto de ley así como la gran cosa sin ningún tipo... No, 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 momento. Es populismo puro, disculpe. Es populismo puro, disculpe. Es populismo puro, disculpe. Es populismo puro, disculpe. Alejandro, 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 solo para terminar y te dejo terminar. Me quedo un minuto. Ale parte, ale parte, ale parte. Me quedo un minuto. Que me quedo un minuto, que escuchemos una... Pero como va a acusar de populismo duro, como va a acusar de populismo duro, Cris Portugal acaba de decir una frase que me parece muy relevante. Me habría gustado cuando él fue atacado, cuando su restaurante fue reventado, cuando muchos progresistas lo maltrataron. Quiero recordar una frase de Cris Portugal recién. Me habría gustado tener alguien que me defendiera. Tú sabes que en el proceso penal actual la víctima no tiene ninguna capacidad de defenderse con una voz. ¿Quién era el obligado a defender a la nación en ese momento? En el momento en que fuimos atacados. Y no lo hace y ahora lo puede hacer. Y ahora lo puede hacer. No lo hizo. Bueno, pero ahora lo puede hacer. Con una defensoría penal pública lo puede hacer. Con ninguna, disculpa que te lo diga, pero nadie te hubiera pagado nada de lo que les dañaron. Porque hubieran dicho, no, eso es excepcional. Y se habrían dado las manos. No, eso no es así. Eso es una iluminación. Uno puede saber que hubiesen dicho... Muchachos, se está sonando la música. Nos tenemos que despedirles. Quiero dar las gracias a todos mis invitados. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Leporati. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Josep. Mervi, como siempre. Cris, muchas gracias por estar acá. Ale, en parte. Eli, querida. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a nuestros televidentes, a los parroquianos del chat, a todo el mundo. La verdad que hemos hecho muy lindos programas estos últimos días. Estamos muy contentos. Mañana nos vemos de nuevo. Que estén muy bien. Descansen. Chau.